Me presenta todo lo que se viene para este verano, colores, estampados, todo junto, lo tenés. Justo arranca el verano, lo programamos a DRE de tener este local para esta fecha. Ustedes van a ver muchas prendas superpuestas, muchas estampas, mucho floreado Liberty, como se llama, mucho llorcito, mucha rotura en los pantalones, bueno, son un poquito de las cosas que ya van hirviendo en la calle. ¿Te vestirías todo de blanco en verano? Sí, me encanta. Muy linda la nueva temporada, me encantó, la verdad, muy linda. ¿Elegimos todo el blanco para el verano? Así parece. Queda bien cuando estás quemado. Me gustan los estampados, el floreado, los nuevos colores. Vamos a intentar combinar la superposición, decían de rayados con flores, está bárbara, pero bueno, hay que probarla. ¿Serás que llegué ya el verano? Sí, obvio, ya, ya el verano. Los colores me llamaron mucho la atención, pero ahora le dieron una recorrida. Estuve viendo unas polleritas muy lindas, medias cortitas, alguna ampulacita, hay ropa muy linda la verdad. Va a haber toda una onda así de chalecos de color y mucho color. Seguramente los dejiste vos. No. Bueno, sí, sí, en realidad sí los dejo y los vendo. ¿Vas a animar a ponerte cosas distintas este verano? No sé yo, pero mi hija seguramente. Me encanta la onda de los 70, con las camisolas blancas, largas, con estampas bordadas con flores, eso me encanta. Perfecto. Porque lo usé hace un montón y ahora me encanta volverlo a usar. Un estilo propio para cada uno, sobre todo para las mujeres, que nos gusta tanto la ropa, nos gusta tanto comprar. Bueno, esta es una nueva opción, está bueno poder mostrarlo de esta manera. Esta vez hay que ponerse lo que a uno le gusta y divertirse más. Y están permitidos mezclar los lunares con las flores y las flores con los cuadros y con las rayas. Así que es una moda la de este verano muy linda, de mucho color y para disfrutarla. Y hay un montón de cosas re lindas. ¿Preparada la tarjeta? No. Todavía no. ¡Suscríbete al canal!